hola amigos qué tal saludos y bienvenidos sean todos aquí a danis crochet a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien y a los nuevos por aquí les doy esa cordial bienvenida también aprovecho para presentarme yo soy daniela y espero que el contenido que aquí encuentren sea de mucha utilidad para todos les agradezco como siempre el apoyo que me brindan y sus bellos mensajes bien como ven aquí voy a estar retomando con algunas aplicaciones de navidad que les quiero compartir en este caso voy a compartirles hoy el paso a paso de cómo hacer esta tacita esta es una hermosa taza de cocoa o de chocolate esto que ustedes ven acá en la parte de arriba es en color blanco es crema batida pues es una taza de chocolate con su crema batida también lo decoramos con unas mini malvas en color rosadito y también lleva como decoración galletitas de jengibre y un bastón entonces el día de hoy lo que les voy a enseñar a realizar es la taza la crema batida en las malvas y la el bastón de peppermint porque las galletitas ya se las compartí en un vídeo anterior así que para realizar las galletitas les recomiendo que vayan a ver el vídeo aquí solamente voy a estar utilizando dos para decorar la taza así que tengan esto en cuenta y pues ya saben vayan a adelantar sus galletitas con el tutorial que ya está listo bien una vez dicho esto ahora sí vámonos directo con los materiales que vamos a necesitar bueno amigos les cuento que para este proyecto voy a estar utilizando hilo de un milímetro de grosor de esta marca omega crist todo nuestro proyecto lo voy a tejer con el mismo hilo del mismo grosor solamente van a cambiar los colores y vamos a necesitar solamente un poquito de cada color este hilo es de un milímetro de grosor pueden trabajarlo con un gancho del 2.0 milímetros o sino también con un gancho del 225 que es el que yo voy a estar utilizando entonces vamos a necesitar una aguja lanera como esta un poquito de silicón líquido y también unas tijeras recuerden que para este proyecto para esta aplicación vamos a necesitar dos aplicaciones de galletitas de jengibre que también fueron trabajadas con hilos de un milímetro de grosor aproximadamente así que bueno ya saben que el tutorial de estas galletitas están disponibles igual en los comentarios les voy a dejar ese enlace o si quieren que se los mande directo pues me dejan su comentario y yo con gusto se los mando el enlace del vídeo para hacer estas galletitas de jengibre entonces estos son todos los materiales que vamos a necesitar y una vez pues ya tenemos todo vamos a iniciar bueno vamos a empezar haciendo un nudo deslizado lo hacen como ustedes estén acostumbrados yo hago así y ahora vamos a levantar un total de 18 cadenitas tenemos 1 2 3 4 5 6 así hasta tener 18 bien cuando ya tenemos listas nuestras 18 cadenitas ahora vamos a contar desde la última hacia atrás la cuarta cadenita tenemos 1 2 3 y 4 justo en esta cuarta cadena lo que vamos a hacer es tomar la hebra bajamos en la cuarta cadena tomamos hebra atrás y sacamos vamos a hacer un punto alto nos quedan tres hebras en el gancho tomamos hebras sacamos por las dos primeras hebras ahora nos quedan dos tomamos hebra y sacamos por esas dos eso es punto alto vamos a continuar trabajando sobre cada cadenita disponible haciendo un punto alto como les acabo de mostrar nuevamente les voy a repetir tomamos hebra bajamos aquí en la siguiente cadena tomamos hebra atrás y sacamos nos quedan tres hebra en el gancho tomamos hebra sacamos por las dos primeras ahora nos quedan dos tomamos hebra y sacamos por las siguientes dos entonces yo voy a continuar repitiendo esta secuencia de mis puntos altos hasta llegar a la última cadena disponible bien una vez que terminamos de hacer nuestros puntos altos en todas las cadenas disponibles nos debe quedar al finalizar un total de 16 puntos altos contando estas tres cadenas que nos quedaban acá en la esquina así que recuerden siempre contar las tres cadenas de la esquina o ya sea de subida como un punto alto vamos a hacer tres vueltas más exactamente igual de 16 puntos altos contando las tres cadenas les voy a mostrar cómo vamos a iniciar cada vuelta levantamos luego que terminamos dos cadenas solamente giramos y vamos a trabajar en el siguiente punto aquí disponible un punto alto y sobre cada punto vamos a hacer un punto alto hasta llegar al final recuerden con 16 puntos altos en este caso contando las dos cadenas de subida vamos a hacer dos cadenas cada vez que iniciamos una vuelta no tres sino dos así que yo voy a repetir haciendo mis tres vueltas más en total debemos hacer con la primera que hicimos estamos haciendo la segunda debemos hacer cuatro vueltas en total de 16 puntos altos cada una bien hemos finalizado ya nuestras cuatro vueltas de 16 puntos altos y así es como nos debe ir quedando vamos a hacer la vuelta 5 levantando tres cadenas giramos el tejido y vamos a hacer en el primer punto un aumento de puntos altos ahí en ese primer punto recuerden que los aumentos son dos puntos altos en ese mismo punto miren cómo nos debe quedar hasta ahora una vez tenemos el aumento en el primer punto de la vuelta 5 ahora vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto disponible hasta tener 12 puntos altos tenemos uno en el siguiente punto 2 en el siguiente punto 3 en el siguiente 4 y así hasta tener 12 puntos altos bien cuando ya tenemos nuestros 12 puntos altos ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos altos igualito que como hicimos al inicio en el primer punto son dos puntos altos en ese mismo punto nos queda disponible un último punto de la vuelta anterior donde vamos a trabajar ahí en la esquinita el último punto alto de la vuelta 5 lo hacemos ahí en la esquinita y así es como vamos a hacer las dos vueltas que siguen que son la vuelta 6 y la vuelta 7 vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en esta vuelta 5 aquí les voy a explicar un poquito lo que hicimos subimos acá en la vuelta 5 dos cadenas en el primer punto hicimos un aumento luego trabajamos en 12 puntos altos sobre cada punto acá al final en el penúltimo punto hicimos un aumento y terminamos con un punto alto en el último punto de la vuelta ahora vamos a trabajar dos vueltas más 6 levantando dos cadenas giramos para hacer la vuelta número 6 vamos a hacer en el primer punto un aumento de puntos altos bien una vez tenemos listo nuestro primer aumento de la vuelta número 6 ahora vamos a trabajar sobre cada punto disponible un punto alto hasta tener un total de 14 puntos altos ya no vamos a tener 12 como en la vuelta anterior sino 14 en esta vuelta número 6 luego en la vuelta número 7 que es la última ya que vamos a trabajar en vez de 14 vamos a hacer 16 puntos altos en el centro y recuerden siempre al inicio hacer su aumento en el primer punto y al final en el penúltimo punto hacen otro aumento terminan con un punto alto en el último puntito de la vuelta anterior hemos finalizado hasta la vuelta número 7 miren cómo nos debe quedar aquí la forma de la taza vamos a hacerle ahora la parte esta del agarre esta y para eso vamos a levantar un total de 18 cadenas 1 2 3 4 así hasta tener 18 cuando ya tenemos listo nuestros 18 cadenitas vamos a contar desde la tercera cadena hacia atrás perdón desde la última cadena hacia atrás la cuarta 1 2 3 en la cuarta cadena vamos a hacer ahí mismo un aumento de puntos altos tenemos uno y en la misma cadena hacemos otro punto alto finalizamos con tres cadenitas bajamos en la misma cadena que estamos haciendo los dos puntos altos ahí y hacemos un punto bajo tomando hebra y sacando así hicimos ya un punto bajo a partir de aquí vamos a trabajar un total de cinco puntos bajos en las siguientes cinco cadenas o sea un punto bajo en cada cadena introduciendo así el gancho en la siguiente cadena tomando la hebra atrás y sacando así tomamos hebra y sacamos por esas dos hebritas que nos quedan tenemos un punto bajo ahora en la siguiente cadena introduciéndose sin tomar hebra introducimos así tomamos la hebra atrás y sacamos nos quedan dos hebritas solamente en el gancho tomamos hebra y sacamos por ahí esos son los puntos bajos tengo dos en la siguiente cadena tengo tres en la siguiente tengo cuatro y en la siguiente tengo cinco puntos bajos miren cómo va quedando bueno ahora luego que tenemos nuestros cinco puntos bajos vamos a trabajar en la siguiente cadena medios puntos altos los medios puntos altos se hacen de la siguiente forma tomamos hebra vamos a la cadena que sigue introducimos ahí nuestro gancho tomamos hebra atrás y sacamos nos quedan así tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra y sacar por las tres a la vez eso es medio punto alto y vamos a hacer un aumento de medio punto alto en cada cadena que tenemos disponible hasta tener ocho aumentos entonces los aumentos recuerden que son dos en un mismo punto o cadena en este caso entonces ya hicimos uno ahora vamos a hacer otro medio punto alto en la misma cadena tomando hebra así bajamos en la misma cadena tomamos hebra atrás y sacamos nos quedan las tres hebritas en el gancho tomamos hebra y sacamos por las tres a la vez entonces tenemos el primer aumento de medio punto alto entonces en la siguiente cadena hacemos otro aumento de medio punto alto y así vamos a continuar trabajando como les mencioné hasta tener ocho aumentos bueno ya hemos terminado nuestros ocho aumentos de medio punto alto y así nos debe quedar hasta el momento vamos a hacer en la última cadena que nos queda disponible ahí vamos a hacer un último aumento pero de puntos bajos así que vamos a girar el tejido o la taza así para que nos quede así miren el agarre de este lado giramos así ubicamos ahí en la parte de atrás de la cadena y vamos a hacer un aumento de puntos bajos que son dos puntos bajos ahí mismo en esa misma cadena tengo uno tengo dos ahora vamos a continuar trabajando un punto bajo sobre cada punto disponible miren vamos a empezar a trabajar puntos bajos sobre cada punto disponible en todo el borde de nuestro tejido voy a trabajar aquí puntos bajos hasta llegar acá a la esquina y les les cuento cómo vamos a hacer los puntos bajos de las esquinas bien miren he llegado haciendo puntos bajos hasta llegar acá a la esquina cada vez que llegamos a una de las esquinas hacemos un punto bajo hacemos una cadenita y en ese mismo punto vamos a finalizar con otro punto bajo esto es cada vez que llegamos a una esquinita entonces giramos el tejido así y ahora vamos a trabajar entre los espacios de aquí de la esquina vamos a hacer dos puntos bajos en esos espacios de la esquina y en la unión de cada vuelta que es la linea esta que une esta vuelta con esta así en la unión vamos a hacer un punto bajo ahí aquí les voy a mostrar miren en este espacio donde hicimos el punto el punto alto de la esquina vamos a hacer dos puntos bajos ahí uno y en el mismo espacio dos ahora en la unión de ambas vueltas hacemos uno solamente en la siguiente espacio hacemos dos puntos bajos y en la unión hacemos uno solamente entonces yo voy a continuar trabajando esta secuencia pues en todo el borde en todo el borde lo mismo que hacemos en esta esquina lo vamos a hacer en la otra esquina cuando nos toque pues esta esquina entonces cuando giramos así recuerden en las esquinas acá hacer un punto bajo ahí una cadena y en el mismo punto finalizar con punto bajo igual que como les indique acá continuamos trabajando en los laditos de las cadenas de la parte de abajo donde estuvimos iniciando ahí haciendo puntos bajos llegamos acá hacemos lo mismo que le menciona acá y acá punto bajo cadena y en el mismo punto punto bajo giramos así y continuamos repitiendo lo que estamos haciendo acá del otro lado hasta llegar acá al final bueno una vez hemos finalizado ahí terminamos con un punto deslizado pasamos la hebra para atrás y esta hebra la cortan larga para luego utilizarla y poder coser esta parte el agarre de la tacita lo vamos a coser aquí pegadito no lo cosan por acá sino en la esquinita solamente aquí en la esquinita contando desde la primera vuelta hacia arriba como entre la tercera vuelta por ahí entre la segunda y tercera vuelta y en la esquinita se va a coser con esta misma hebra que acabamos de cortar y así es como no nos debe quedar la idea es que queda así circular el agarre ahora les voy a enseñar a hacer la crema batida bien la crema batido aunque no parezca es bien fácil de hacer mire vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar un total de aproximadamente 65 cadenas tengo 1 2 3 4 5 6 así voy a continuar hasta tener 65 cadenas ya tengo lista mi tira de 65 cadenitas ahora vamos a contar desde la última que hicimos hacia atrás la cuarta cadena uno dos tres y cuatro aquí vamos a hacer punto alto y así es bien fácil lo que vamos a trabajar en cada cadena un punto alto hasta llegar al final punto alto normal sobre cada cadenita disponible bien ya he terminado ya mi tira de puntos altos para darle un último acabado final y para para que nos quede un poquito más grueso vamos a hacer tres cadenitas bajamos aquí mismo donde hicimos el último punto alto y deslizamos ahí a continuación vamos a hacer un punto deslizado en cada lado de las cadenitas que nos quedaron ahí introduciendo el gancho tomando hebra deslizando nuevamente en el siguiente tomamos hebra deslizando traten de no apretar tanto tampoco no este para darle un acabado más bonito y a la vez nos queda un poquito más grueso entonces continuamos así deslizando hasta llegar al final bien llegamos al final deslizando cortamos la hebra un poquito larga para luego poder usarla y coser y la vamos a pasar para atrás entonces ya tenemos lista la parte de la crema batida ahora les voy a enseñar a hacer las mini malvas bien para hacer la mini malva vamos a hacer con hilo rosado o el color de su preferencia hacemos un nudo deslizado y vamos a levantar seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis ahora vamos a contar desde la última hacia atrás la cuarta cadena uno dos tres cuatro en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto pero vamos a estar girando vamos a girar el tejido miren vamos a tomar hebra vamos a hacer el punto alto pero vamos a girar las cadenitas y vamos a hacer punto alto tomando las hebras de atrás de cada cadena así punto alto en el siguiente cadenita miren girándolo así en la parte de atrás se ve un anillito ahí vamos a introducir y tomamos y hacemos punto alto tenemos tres y en la última cadenita hacemos el otro punto alto en la parte de atrás luego terminamos con tres cadena bajamos aquí mismo en la última cadena que hicimos el último punto y deslizamos ahí cortamos hebra jalamos y en el siguiente punto en el mismo punto la pasan para atrás ahí a estas dos hebritas que tenemos aquí le hacemos unos nudos y la escondemos en medio de la del tejido en la parte de atrás y cortamos así así vamos a hacer las mini malvas muy facilito miren son pequeñas pero muy facilito y queda muy bonita hacen la cantidad que ustedes quieran pueden hacer seis pueden hacer ocho o menos la cantidad que ustedes quieran bueno ahora vamos a hacer los mini bastones y para eso vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar 22 cadenitas yo tengo mis 22 cadenas ya listas aquí vamos a trabajar igual que con las mini malvas tomando el punto de atrás de cada cadena y vamos a hacer medios puntos altos luego que tenemos las 22 cadenas vamos a contar la tercera desde la última que hicimos hacia atrás uno dos tres ahí en la tercera ubicando el punto de atrás que se forma ahí el punto de atrás de la cadena vamos a hacer un aumento de medio punto alto tomando hebra así bajamos en la parte de atrás de la cadena tomamos hebra y sacamos así nos quedan tres hebras en el gancho tomamos y sacamos por las tres vamos a hacer otro ahí mismo en la misma cadena ya tenemos el primer aumento de ocho aumentos que vamos a hacer bueno miren luego que tenemos nuestros ocho aumento de medios puntos altos así de esta forma nos debe quedar y ahora nos debe quedar disponible un total de 12 cadenitas vamos a continuar trabajando medios puntos altos pero ya no vamos a hacer aumentos sino un medio punto alto sobre cada cadena y recuerden ir tomando las hebritas de atrás de cada cadenita miren el puntito de atrás ahí de cada cadena y hacen un medio punto alto en total vamos a hacer 12 sobre cada cadena hacemos uno hasta llegar al final con 12 bien al llegar al final vamos a hacer dos cadenitas y terminamos con un punto deslizado ahí en la última cadena que habíamos hecho cortamos y la hebra la pasamos para atrás luego le hacemos nudo a estas dos hebritas como siempre les digo toma su tiempo hacerle sus buenos nuditos y ocultarla entonces así nos debe quedar hasta el momento el bastoncito de caramelo de peper mil y solamente faltaría con hilo en color rojo pasarle unas líneas así miren con ayuda de su aguja lanera simplemente le van pasando unas líneas así más o menos para que les quede así ya este detalle si deben tomarse su tiempito pero es muy facilito miren así le hicimos sus líneas tratando de no apretar mucho para no deformar el bastón en la parte de atrás le hacen sus nudos y ya pues tienen listo bueno amigos miren yo terminé de ponerle las líneas rojas al bastoncito a los dos bastoncitos que voy a estar utilizando ya tenemos todas nuestras piecitas listas tengo las dos galletitas para hacerle un zig zag aquí en color blanco en el borde vamos a hacer aproximadamente 30 cadenitas hicimos una tira de 30 cadenas esto es muy facilito y entonces vamos a introducir aquí en una de las esquinas debemos dejar la esquina del inicio larga y también donde cortamos al final larga este para que se nos facilite a la hora de ponerlo aquí para coserlo en la esquina y también en la otra miren vamos a estar poniéndole un poquito de silicón a la tira y le vamos a hacer esta forma así en zig zag contando desde la última vuelta arriba vamos a hacerla entre tenemos la última vuelta libre entre la segunda y la tercera vuelta ahí es donde vamos a colocar este zig zag le ponemos silicón y lo vamos acomodando ahí con cuidadito de no hacer un desastre si es posible le ponen alfiler y lo ubican donde lo van a pegar y con cuidadito lo van pegando poco a poco traten de no estar exagerando con el silicón líquido así yo voy a poner y lo siguiente que vamos a hacer es coser aquí voy a avanzar vamos a coser la tira que va a ser la crema batida esta que hicimos de puntos altos vamos a coserla por aquí arriba como por aquí más o menos no tan en la esquina no es necesario coserla tan en la esquina sino como por aquí hasta acá le ponemos un alfiler ahí aquí y entonces yo lo voy a estar cosiendo miren yo tengo mi aguja lanera ahí voy a ubicarlo así miren volteo y tomo los puntitos ahí de encima con el punto de color blanco así entonces punto por punto voy a ir cosiendo así más o menos hasta llegar donde marqué miren como pudieron ver no llegamos tan en la esquina sino por aquí más o menos como tres puntos antes de llegar a la esquina ahí es donde vamos a terminar de coser bueno miren yo estuve cosiendo hasta aquí hasta donde les mencioné en la parte está blanca y estuve pegando las tiras así de cadenas y así fue como me quedó ahora el resto de la tira lo que vamos a hacer es ponerle un poquito solamente como en el centro de silicón pero solamente en la esquinita por el centro de esta fila solamente en la esquinita tengan en cuenta esto no no le pongan por acá sino en la esquina en el borde algo así nada más le pusimos un poquito en el cm en la esquina y ahora vamos a agarrar la tira que debemos tener así y la giramos de esta manera pegamos ahí en la esquinita si gustan pueden ir poniéndole también alfiler acá en la esquina para que pegue bien y luego que llegamos acá miren como nos quedó la tira ahora le ponemos otro poquito de silicón acá arriba en la punta acá en el borde así solo un poquito y ahora tomamos la tira y giramos no en el borde acá sino un poquito hacia adentro para que se vea como de mayor a menor miren doblamos un poquito hacia adentro dejando un pequeño pequeño borde acá y nada más llegamos hasta aquí ahora tenemos la tira así le ponemos un poquito más de silicón en la esquinita esto es opcional si ustedes quieren lo pueden ubicar pues con su alfiler y después lo cosen yo primero lo pego y después procedo a coserlo con calma miren nos queda así ahora agarramos la punta y la ponemos así un poquito como hacia arriba miren así y ahora lo que les iba a decir es que hicimos esto que van a ser como unas hierbitas hojitas así estos flequitos en color verde con una hebra de dos milímetros de grosor es más gruesa que la que estuvimos trabajando la hicimos de ocho tiras o de ocho hebras la amarramos aquí en el centro y es muy facilito esto que vamos a hacer entonces a esto le ponemos un poquito de silicón en el centro así y por la parte de atrás de ambas partes en el centro ahora luego tomamos uno de los bastones y ahí en la puntita lo ponemos solamente en la puntita tomamos acá y lo pasamos por aquí esto es como para darle un toque bonito a la decoración acá tomamos la otra punta después esto se puede cortar estas tiras hasta lograr que nos quede más pequeño entonces ahí yo le pongo voy a ponerle un alfiler voy a esperar que seque y mientras seca les cuento lo siguiente que vamos a hacer miren algo así nos va quedando aquí vamos a ponerle algunas malvas unas mini malvas ustedes le ponen ya sea tres cuatro se lo ponen así ahí ustedes se lo ubican donde ustedes quieran yo le voy a poner una galletita acá en la esquinita así y la otra galletita va acá abajo así le ponemos el otro bastoncito como si estuviera agarrando la galletita el bastón entonces acá lo voy a decorar con otras malvitas como si se hubieran caído por acá en una esquinita o si quieren también le pueden bordar unas estrellitas sencillitas y pues yo le puse esto mira tengo el otro ya listo el que había hecho de primero miren como queda con las con los las tiras estas en color verde queda muy bonito yo le puse esta este encanto que dice hecho a mano con amor y miren como quedó ya lo que ustedes le quieran agregar es a gusto de ustedes y a creatividad de ustedes bueno amigos ya he colocado cada cosa como les indique y miren como nos quedó nuestra hermosa aplicación la verdad es que vale la pena como pudieron ver este es un patrón bien fácil es una versión bien fácil queda muy bonito pero para los detalles de ocultar sus hebritas los cambios de colores todo eso lleva su tiempo así que ustedes con mucha calma traten de hacer todo lo mejor posible de colocar y tejer todo lo mejor posible también de esconder sus hebras bien pues para que les quede bien su proyecto espero que se animen a realizar bien entonces hemos llegado ya a la parte final de este hermoso y colorido tutorial espero que puedan compartirlo para que otras personas también lo puedan ver y lo puedan realizar muchísimas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final cuídense mucho saludos y bendiciones a todos